CECIJUG TV, una televisión constructiva. Con acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. Con gran alegría y orgullo, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas ve concluir sus estudios a las generaciones de la maestría en Derecho Procesal Civil y el doctorado en Educación. La ceremonia de entrega de diplomas tuvo lugar en el Aula Magna. La generación escuchó las palabras de felicitación del señor Teófilo Benítez Arrona, presidente de la Fundación CECIJUG, quien los felicitó por haber llegado a la meta que representa un escalón más en su vida académica y los incentivó a continuar preparándose. Cada uno de los graduados pasó a recoger su diploma y con él aceptó el compromiso de ejercer de forma ética y profesional para llevar en alto el nombre de la institución que les formó. Por último, los asistentes festejaron con un sencillo brindis dirigido por algunos alumnos representando a esta generación egresada del CECIUG. CECIJUG TV, una televisión constructiva.